Su casa, y ahora me va a agarrar a mí, espero que no me acose No, Marcelo por Dios Sí, porque está Coque acá ¿Qué pasa? ¿No le gusta a Flavio? No, espero que no me acose, ¿te pones celosa que me acose Flavio o no? ¿Cómo, cómo? A ver qué dice ¿Qué es mi vida? Es tu trabajo Ah, perfecto No que te acosen, pero sí poner la cara Perfecto, pero no que me dé un beso No, no te gusta eso No, los besos robados no Llevar a Vergaturro ¿Querés que un día ir al cine a Vergaturro? Sí Vos te ponés los anteojitos ¿Has visto alguna vez una película en 3D? Hace poquito una, Shrek ¿Y qué te pareció? Está bueno, salí con los ojos cruzados Me hace mal un poquito ¿Un cine de acá o de Córdoba en mi vida fuiste? En Córdoba Ah, perfecto Bueno, ¿con quién fuiste al cine a Vergaturro? No sé, con mi hermana, no me acuerdo Oh, mentira Yo te llevaría a ver una película más romántica Yo siempre he vivido del cine sola ¿Ah, sí? Sí Oh, qué penita ¿No te acompaña alguien al lado y se piden un paquete de pochoclos dulces? No No me lo como toda sola yo Uy, gordita Te lo vas a comer toda sola Digo, si vamos al cine un día Pará, pero pará Sos una bestia Sos un animal No No, no podés Chicos, no puedo trabajar con gente que el único pensamiento es para ese lado Yo lo que les quiero decir, lo que les quiero decir es Si algún día vamos, todos los tengo que aclarar como si fueran los chicos Si algún día vamos al cine y nos compramos un paquete de pochoclos Compartimos, compartimos Te lo comés solo ¿Qué bueno te gusta? Porque yo compraría otro para mí Es que a mí me gusta dulce y salado ¿Cómo? Dulce y salado No, a mí odio el pochoclos salado Es como los pastelitos de batata Bueno, dulce para vos, salado para mí Ah, vos te bancás el saladito Si Sos el peor del colegio Señores, vamos a ver Ah, me gustaría también llevarla al autocine ¿Fuiste al autocine algún día? Qué lindo, en Córdoba había uno hace muchos años Yo iba ahí a la boca donde estaba el autocine Qué lindo, qué lindo el autocine Estás viejo, eh ¿Hay autocines todavía en Sanón? No, no, a veces en el verano Y otra cosa que te quiero llevar Al guindado ¿Te llevaron alguna vez? No, está cerrado Pará ¿Te llevaron alguna vez al guindado? Al guindado Te morís Ese programa espectacular ¿Qué es guindado? ¿Eh? ¿Qué es guindado? El guindado Esperá Vos llegás al lado donde pasa el tren Venís de noche Estacionás el auto Nos sentamos los dos En el auto, venimos ahí Y aplauso del negro de Zaire Que le sale en la mano Que señores Conoce el guindado Eso Perdón ¿Conoce el guindado? Atención ¿Conoce el guindado mi amigo Nelson? ¿Qué te parece? Ahí a la vuelta al Palermo, señor En el auto Tiene un... ¿Llevó algún huesito ahí en el... ¿Llevó algún hueso en el auto? Por supuesto Por supuesto Muy bien Por supuesto El guindado, ¿qué hacemos? Pero yo no voy como huesito ¿Cómo? No voy como huesito No, no, vamos nosotros dos Nos sentamos en el auto Para hacer el auto Bajás las luces Ponés luz de posición En un momento ponés el guiño para cualquier costado Y viene el mozo Que viene caminando ¿Vos trabajabas ahí? Abrís la ventanilla Abrís la ventanilla Abrís la ventanilla Abrís la ventanilla Bajás la ventanilla Y le decís Traeme, qué sé yo Yo pediría Un ganse abatido ¿Un ganse abatido? ¿Vos no podés pedir un ganse abatido? Perdón Bueno Suar pide un ganse abatido No lo voy a pedir yo Ganse abatido ¿Y vos qué pedirías? Es un trago Un cuba libre Un cuba libre Perfecto Tomamos Ahí charlamos Qué sé yo En un momento ponés el guiño otra vez Viene el flaco Sí Entonces le da las copas Porque si no Por ahí las rompes las copas Se lleva las copas El mozo Y se ¿Se puede apretar ahí? Bueno, ahora viene el momento Te quedaste oscuro Arriba del auto Y estamos solos Con un traguito encima Con un traguito encima Si querés algo La gran macana ahí Que te puede pasar Por ahí entrás a apretar Estirás una pierna Y tocas el guiño Y viene el mozo No, no, no No te llamé Porque hay cosas que pasan No te llamé Y otra cosa también Que hay que tener cuidado Por eso hay que dejar un poquito los vidrios Un poquitito bajo se empaña Hay que bajarlos un poquito Sí, porque si no Adentro no bajás los vidrios Se empieza a empañar Pero yo no voy a estar pensando Si hay alguien mirando Yo voy a estar concentrada en vos Eso Te voy a llevar al guindado No sé ni qué va a haber alrededor La verdad Hay gansos cerca del guindado Hola Los periodistas pagan por esa foto Señores Vamos La llevo al guindado Te digo Este fin de semana Ya encontré el programa Señoras y señores Es que es mi ámbito Señores Vamos a presentar La tercera pareja entonces Seguirás Seguirás Gracias.